El 90% de los habitantes de la zona urbana de Acapulco viaja para la realización de sus actividades. De estos, el 60% utiliza transporte público. 3.816 vehículos de transporte público en circulación con edad promedio de la flota de 19 años. 217 rutas en las que prestan servicio mayoritariamente vehículos de poca capacidad. 680.000 abordajes diarios. Y diariamente se suman la gran cantidad de contaminantes que expiden, saturación de rutas, bajo nivel de servicio, sobre oferta de concesiones, condiciones de muchos autobuses en muy mal estado, música muy alta. Y la irresponsabilidad de muchos conductores de autobuses y taxis que buscando el pasaje o jugando carreritas, ponen en peligro la vida de los 680.000 personas que usan el transporte público en Acapulco. El costo y el servicio no son nada equivalentes.